Vamos a ver cuántas palabras tienes. ¿Solo nueve? No vales nada. ¿Cómo es que tu hermano tiene un millón? ¿Adivina qué? Tengo un millón. Oí que solo tienes nueve palabras. Supongo que mamá tenía razón. Eres un inútil. Buena suerte para encontrar trabajo. Chicos, miren quién ha vuelto. Ese niño nunca habla. Oye, ¿estás bien? Vi lo que pasó. ¿Cómo te llamas? Soy Ponyboy. Devin, ahora puedes hablar. ¿Cuántas palabras tienes? ¿Solo ocho? Ten cuidado, o desaparecerás si te quedas sin palabras. El perdedor ha vuelto otra vez. Vamos a tirarle cosas. ¡Ay! ¡Ja, ja, comadreja! ¡Cállate! Acaba de hablar. Devin, ¿qué acabamos de decir? No puedes quedarte sin palabras. O desaparecerás. Ya no me importa. ¡Josh!